Bueno, nosotros estamos desde el 8 de junio, acá en Buenos Aires, lo cual, digamos, tuvimos que hacer todo un circuito prequirúrgico, tanto Milagros como yo, donde nos dio fecha el día 17 de julio, que iba a ser el tramplante. Lo cual, Milagros, se tenían que internar una semana antes para hacer un proceso de quimioterapia que es para bajar su defensa a cero. Y asimismo yo me tenía que internar el viernes 14, creo que era el acuerdo, viernes pasado, lo cual me tuve que internar para la colocación de un catéter, para la extracción de médula ósea, de células madre. De ahí, también yo seguí con un procedimiento de aplicación de estimulación de células madre, de crecimiento, para después ser, ellos le llaman cosechar las células, y el trasplante comienza a las 3 de la tarde, lo cual, o sea, a las 15 horas, lo cual a las 16 horas culmina. Y bueno, y eso arroja un resultado muy bueno, porque gracias a Dios no hubo ninguna complicación en todo el procedimiento, y lo cual ahora nos toca esperar 21 días, que sí, los médicos lo llaman que prenda la médula. Ella queda inmunosupresora, donde solamente entra una enfermera y los médicos que la ven, y nadie más, mi señora, se encuentra con ella. De ahí son esos 21 días que te vuelvo a repetir, que tenemos que estar bien controlados, bien aislados, que es esperar, tener fe, mucha fe, como la tenemos. Ella se encuentra bien, por el momento ha hecho unos picos de fiebre, pero es normal. Ella a partir del viernes, jueves, viernes, empieza otra vez con quimioterapia para matar, digamos, como lo que sean las células que hayan quedado, siempre queda algo, igual por más quimioterapia que le hagan. Después de los 21 días que pase, de ahí viene un mes al hotel, donde hace los controles semanales. Por el momento está muy bien.